Bienvenido al día 4. Hoy vamos a desarrollar nuestra capacidad para experimentar más alegría en nuestra vida. Específicamente, eso significa más alegría en nuestro sistema nervioso. Y cuando tenemos estos desequilibrios por estrés crónico en nuestro sistema nervioso, la alegría es en realidad una emoción peligrosa porque activa algunas de estas áreas de carga y activación, haciéndonos sentir como si después perdiéramos el control. Podemos caer excesivamente en la fatiga y la depresión, o podemos ponernos excesivamente nerviosos y experimentar otros estados activados por la ira o la ansiedad. Así que cuando hay desequilibrios crónicos en nuestro sistema nervioso, nuestra vida tiende a volverse más rígida. Un ejemplo muy común que veo es simplemente estar de lleno en nuestro trabajo, ya sea en casa o yendo realmente a un lugar de trabajo. Nos encasillamos en el trabajo, en lugar de poder disfrutar y experimentar alegría, porque nos resulta difícil encontrar esa alegría sin, una vez más, activar estos otros sentimientos incómodos con los que estamos empezando a sentirnos más cómodos durante este curso de experiencia somática. ¿Cómo podemos trabajar en experimentar más alegría en nuestra vida? Construyamos esa ventana intermedia de calma viva para simpática. Y lo hacemos paso a paso, y así necesitamos comenzar a empujar nuestro sistema nervioso para experimentar pequeñas cantidades de alegría. Podemos construir sobre esa capacidad en lugar de lanzarnos impulsivamente y esperar que nuestro sistema nervioso maneje un gran cambio de una vez. Eso no pasará. Así que, al igual que en los otros días, quiero que retrocedas. Piensa en un momento en el que sentiste alegría. No solo felicidad, sino también esa alegría estimulante y vigorizante que te llena de energía y vitalidad. Ese momento de tu vida cuando te sentiste más lleno de vida. Y mientras piensas en ese momento una vez más, simplemente entra en tu cuerpo. Quiero que sientas y experimentes lo que está ocurriendo dentro de tu propio cuerpo en este momento, en tu biología, debido a lo que está haciendo tu sistema nervioso. Y para mí, lo que está sucediendo es que mi pecho literalmente se siente como si se estuviera expandiendo y abriendo. Hay una ligereza en ello. Se siente lleno de aliento. Se siente lleno de aire. Y de nuevo, incluso solo con este movimiento, ¿verdad? Hay este movimiento de mi pecho que sale y estoy respirando profundamente. Mi vientre está relajado y también siento fuerza en mis brazos, como si estuvieran llenos de energía. Para mí, así es como se siente la alegría cuando mi sistema nervioso me brinda esta experiencia maravillosa. ¿Qué ocurre en tu organismo? Incluso puedes experimentar un poco de hormigueo. Puedes experimentar una amplia variedad de cosas. Y si por casualidad no puedes recordar una situación en la que hayas sentido alegría, está bien. Por ahora, quiero que pienses en un momento en el que te hayas sentido feliz o satisfecho en algún momento de tu vida y comiences desde ahí. Y una vez que encuentres ese lugar y descubras lo que está pasando en tu cuerpo y te desplaces hacia eso, nos quedaremos aquí durante unos 30 segundos y simplemente disfrutaremos de esta experiencia emocional que nuestro sistema nervioso nos brinda. excelente, muy bien. Ahora, como dije al principio, vamos a adentrarnos suavemente en la construcción de nuestra capacidad para experimentar la alegría. Entonces, no quiero que te quedes aquí por mucho tiempo porque quiero que podamos volver atrás y mantener las cosas juntas y así poder ir avanzando. Vamos a dar un paso atrás y volver a la realidad, poniendo los pies firmemente en el suelo. Siempre tengo mi colchoneta de acupresión a mis pies, lo cual me permite regresar rápidamente al momento presente y alcanzar un estado de calma y vitalidad parasimpática. Esta práctica me ayuda a encontrar equilibrio y bienestar en mi vida diaria. Lo que quiero que hagas es comenzar a ir a este lugar de alegría, esta vez en el pasado cuando sentiste alegría o tal vez otros recuerdos vendrán a ti. Pero observa este recuerdo y luego observa lo que está sucediendo en tu cuerpo. Hazlo por lo menos dos veces al día. Dos veces al día. Quiero que hagas 30 segundos de experimentar alegría tal como se expresa en tu biología. Y eso es todo. 30 segundos, dos veces al día. Veremos qué sucede en los próximos días con nuestra capacidad de experimentar más alegría en nuestro día a día, de manera natural. Hoy ya has hecho uno. Más tarde, haz otro ejercicio de 30 segundos con alegría. Y luego, todos los días de esta semana, haz dos veces al día. 30 segundos cada vez. De experimentar esta experiencia biológica de la alegría. Tendré algún ejercicio de la alegría. Y luego, aprovecha. Flávia a sus Throwsky de la Alegría del Centro de La Alegría. ¡Vale, pero cogemos a él rשובar! Chau!